¿También te pusiste una diosa? Sí, no fue una experiencia, fue una experiencia agradable en cuanto al amor y cómo estaba yo y todo, pero sexualmente dolió. Doctora Anabel González Clavellín, especialista en tratamientos alimentarios y obesidad. Anabel, mucho gusto. Bien, es un gusto estar nuevamente en el programa y saludar a los radioescuchas. Y bueno, como bien dice Judy, siempre hay una primera vez, siempre hay una primera vez para todo. Y ¿sabes qué? Para mí la primera vez significa muchas cosas. Miedos, porque van involucrados también muchos miedos. El desconocimiento. No conoces lo que sigue, ¿no? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo va a reaccionar la otra persona? Hay tantas cosas que pasan por tu cabeza y tu mente. También es parte de la especulación y también, como lo acabas de decir, es parte de la liberación de energía, de adrenalina, ¿no? De saber en encuentros qué va a pasar, ¿no? Primera vez, como bien lo había dicho Judy, primera vez para un beso, primera vez para un trabajo. Primera vez para un beso, para un beso, para un beso. Entonces todo significa especulación. Vamos a ver qué se siente, por qué, cómo, de qué manera vas a canalizar. Toda esa energía que tienes en ese momento para tu primera vez. Eso de los estrellas me recordé y bueno, me tuve que limpiar la saliva porque me tocó. No, 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 no era bajosa, no, no era bajosa, era bajosa. No, 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 no lo que pasó. ¡Besos, besos, besos! El problema con el bebé es que así como que hubo como exceso de saliva, yo dije, no me gustó así. En el secreto de saliva, Judy. Fíjate que muchas veces se dice, ¿a qué edad debe ser la primera vez? Y yo creo que esa es una pregunta que deberé de formularse de otra manera, es con quién. Y la manera de saber con quién, yo creo que la receta es la lentitud. Primero hay que acercarse, primero hay que besarse, hay que olerse, hay que tocarse, y ver si esos contactos te quitan o te dan amor propio. Porque muchas veces alguien tiene muchas ganas de ti, pero tú no tanto, y la lentitud en el sexo, primera, segunda o cuarta vez, es un gran secreto y una gran habilidad. Sí, Judy, pero cuando es la primera vez, a lo mejor ni siquiera tienes esa experiencia de ir lentamente, a lo mejor más rápidamente, y como en las películas ves que cierran la puerta, y ya ella está así como montada sobre el cuartel y contra la pared, y esto parece que es lo espectacular, porque dices, bueno, si lo hacen en las películas, pues así debe de ser, ¿no? Estoy hablando de los de la primera vez. Yo creo que la primera vez es igual a inexperiencia, es igual a, precisamente, es tu primera vez donde tú vas a empezar a iniciar algo. Lo que tú acabas de decir es bien importante, ¿en qué momento o cuál es la edad ideal para tener una primera relación? Por ejemplo, hay estudios en donde dicen que desde los 14 hasta los 18 años es más o menos las edades iniciales. En hombres y mujeres. En hombres y mujeres, más o menos. Pero, bueno, aquí hay muchos aspectos que son importantes, ¿no? Están los aspectos emocionales, los aspectos físicos, los psicológicos, etcétera, ¿no? Porque, bueno, si hablamos de salud, de organismo, en realidad una chica hasta los 18 años físicamente se supone ya está preparado para tener ya un contacto sexual. Entonces, ¿qué pasa la primera vez? Lo que dices tú, ¿no? O sea, lo ideal es, pues, una lentitud, un preámbulo para poder tener un tipo de contacto, de alcance con esta persona. Pero regularmente las primeras veces no son así. Seguramente nos pasó o nos contaron o algunos de los pacientes, algunos de los amigos, etcétera, con los cuales tú estuviste platicando alguna vez de cómo eran sus primeras veces y no fueron así. Sí, siempre pasó algo en ese momento. O ella se cayó o algo, algo hubo mal. O llegó a tu mamá y abrió la puerta. Llegó a tu mamá y abrió la puerta y lo dice ¡guau! O te cacharon o algo pasó, ¿no? Seguramente. Sí, coincido que tiene que ser planeado y tiene que haber una lentitud. Pero también hay una parte en la que, pues, muchos jóvenes tampoco se protegen. Por lo mismo que estoy diciendo, que la primera vez... Pues tú no lo aceptes, ¿no? Bueno, nada, estoy hablando ya en esta época. Sí, claro. En la otra época, o sea, aquí era un salto sin red. Claro, eso es lo que hemos... Pero siempre hemos dicho, hemos hecho mucho hincapié, ni no, sobre la falta de información. Sí. Hay mucha falta de información, hay mucha... Ahorita ya no. No hay mucha información, pero... No hay mucha información, pero... Pero, ¿sabes? Yo creo que tiene mucho que ver también la información de los padres hacia los hijos. ¿De qué manera hay comunicación? Porque muchos de los hijos, su información es los amigos, los que están junto a ellos. Y es una mala información, o si no se van al internet y buscan información inadecuada, o al contrario, más bien ellos ven la información distinta, ¿no? Ahora, el 50% de todas las parejas que tienen una iniciación, el 50% lo hacen sin protección. Exacto. El 50%, ¿no? El 50% también no está planeada, este... este... encuentro. Sí, pero mira, yo creo que antes era un problema lo del famoso condón. Tú, ¿cómo llegabas y querías un condón si eras un chavito o una chavita, no? Exactamente. Pero los condones los venden como chiques, porque ya hay hasta... Y los regalan. Definitivamente hay más apertura. Pero los regalan, llegas a una farmacía y te los regalan. Claro, no necesitas ni compraros ni adquiridos. Pero lo que quiero llegar, es un ejemplo muy clásico. En los 90 yo hacía programas sobre el SIDA y las preguntas eran abundantes, eran preocupantes, eran angustiantes. Por algún programa sobre el SIDA, la gente lo único que te pregunta es, oye, ¿y un infectado cómo vive o cómo se la va pasando? Pero yo creo que ya la información es suficiente. Ya hay mucha información. Eso es lo de manera general. Eso es lo de manera general. Y a lo mejor en las grandes ciudades también hay que entenderlo, ¿no? Yo creo que la primera vez con un novio nuevo, por ejemplo. Pues siempre tú dices... Y si es un novio viejo, ¿no? ¡No, no, no, no! Es un novio nuevo, viejo. Este, como mujer, yo creo que, bueno, los dos, ¿no? Sería extraño que diga, yo lo quiero hacer sin condón, ¿no? Yo creo que hasta hace veces... O sea, a mí no, no se me haría algo lindo que me diga, bueno, pero lo hacemos sin condón. Y aparte está estudiado, de hecho, hay una estadística en donde dice que casi todas las chicas que van a realizar su primera relación sexual con el novio formal, bueno, por así darle un nombre, lo realizan sin protección. Se les hace como, bueno, no debería de ser así, pero de cierta manera sienten que es más seguro. Ahora, yo te voy a decir, la primera vez, yo creo que la gente se salta, por eso es gana, la gente se salta, es el conocer una piel nueva, conocer una forma de estar nueva, conocer el cuerpo nuevo de la mujer con el que está, o del hombre, ¿no? El tamaño del pene, doerlo, tocarlo. Yo creo que ese salto, por ya hacerlo y ya hacerlo, es un grave error al que estamos condicionados y nos gana la calentura. Pero si pudiéramos detenernos un poquito y hacer un poquito más largo esa primera vez, yo creo que sería muchísimo más maravilloso. La primera vez cambia, ¿de acuerdo? Si la otra persona tiene experiencia. Exacto. Ya, ya... Es malión. Si es él, es malión. Si es ella, bueno, pues no la vuelves a dejar, mujer. Porque no me tenía mucho miedo de terminar afuera, ¿no? Yo creo que eso es lo que me pidieron de nombre. O sea, es Donnie, ¿no? Para qué hacer. Acaba ya pasando legún, te vas a hacer una vaca, te vas a hacer una fiesta. Y eso es lo que yo creo que el hombre tiene que tratar de controlar un poco, ¿no? Pues ese es el reto del hombre, porque muchas veces cuando termina él, ya por más que... Es como ya... Y el beso es un detonador también para una primera vez. Oye, ¿cómo ya? Exacto. ¿Cómo ya? Exacto. Entonces es muy decepcionante. Y el cuate feliz. Ay, gracias, mi señor. Es una reámbula. Para que sea una broma, como hombre, Nino. La primera vez que una mujer tiene un orgasmo en tus manos, ¿qué pasa en eso? Yo creo que ni siquiera saben, ni siquiera identifican en la ocasión a ese orgasmo. Y entonces no saben qué es lo que están esperando. Si que suenan las campanitas, si que se desplacen, si que se relajen, si que tengan un movimiento pélvico. No saben cómo identificarlo. Yo creo que al principio es así como difícil. Y ya después, cuando lo identifican, hasta buscan el punto G. Porque dicen, bueno, pues ya estoy encontrando otras cosas. Pero ya no está en la primera vez. Y además, el orgasmo, yo creo que es responsabilidad de cada uno, ¿eh? Sí. Porque al final no se trabaja. Sí, depende. El orgasmo es como multifactorial. Depende de muchos factores. De quién. Depende de con quién estés. Depende de tus emociones. En qué estado de ánimo estés. En que te conozcas a ti mismo. Porque tienes que también conocerte. Primero, haz que nada. Antes de nada. Tienes que conocerte. Tienes que aprender a hacerlo para que obviamente sepas cuáles van a ser tus reacciones. Sí. Que te guste y que no te guste. Como bien en la sexología lo dicen, ¿no? Dependiendo las veces que tú ya comiences a iniciar tus relaciones, es como tú vas a obtener cierta experiencia y te vas a ir a conocer. Yo lo recuerdo, un día hicimos un programa sobre orgasmos y a ti las preguntas eran válidas de que te hagan anónimas, ¿no? Y entonces, había mujeres que decían, es que no sé realmente cuándo es el orgasmo o cuándo debo de sentir el orgasmo o cómo debo de sentir el orgasmo. Y entonces, a mi pareja le hago creer que tuve un orgasmo para que él sienta que su virilidad no se pierda. O sea, no pierda de ninguna forma su autenticidad, ¿no? Yo creo que ahí hay una falta de comunicación muy fuerte, ¿no? Porque en todo, bueno, también se va a basar en la comunicación. En que, claro, esto también se va a ir dando con el tiempo, con el acoplamiento que tú tengas con tu pareja. Y que obviamente no va a estar en la primera vez. Claro, no. Y también que también la primera, o sea, ahí sí podemos decir, la primera vez que te masturba, la primera vez que te toca. Porque una mujer que no se toca, un hombre que no se toca, una mujer no es una mujer. No, el hombre es un hombre. Es el hombre, sí. Pero una mujer que se aprende a tocar, también sabe llegar, sabe conocer su cuerpo y sabe dirigir al hombre que la está amando. Sí, pero el hombre no se toca, se masturba, que eso es diferente. Claro. Es que la gente dice, es que hace un tocamiento al hombre porque lo aprenden en la escuela, lo aprenden en el colegio, lo aprenden en la adolescencia. No es cierto. El hombre no se toca, el hombre se masturba. Pero también no darle la razón. Los de Provida eran sensacionales. Que se preguntaba yo a los chavitos de Provida, ¿tú te masturbas no porque jugo a fútbol? ¿Cómo te llegas a fútbol? Sí, si le dan ganas, mejor voy a jugar fútbol. Y dije, no, los trajeron a todos entrenados, pero para que nadie se había masturbado en su vida. Y la responsabilidad también no se verla al otro, de tu propio placer, porque cómo la persona con la que estás va a saber qué te gusta si no hay una comunicación, si no le dices, a mí me gusta de tal o cual forma, o ir... Una vez en una entrevista, una chava dijo, ¿cómo identificas cuando tienes un orgasmo? Y dijo, porque quedo toda mansa. Y se me hizo... Exactamente. Era una cuestión de generar toda mansa. Fíjate que alguna vez... Yo quedo todo mansa. Alguna vez, alguno de mis pacientes me... ¡Ay, verdad! ¡Dame mi papaya! Oye, la amiga de mi amiga. La amiga de mi amiga. No, esto es real, esto es real. Me dio gusto y a la vez me puso a pensar muchas cosas. Una mujer de 44 años en donde llegó a mi consulta y me dijo, ¿sabes una cosa, Anabel? Acabo de experimentar lo mejor que me ha pasado en la vida. Y yo, ¿qué? Tuvo un orgasmo. Después de tantos años de haber vivido primero en matrimonio, luego se divorcia, etcétera, y sentir un orgasmo, entonces, digo, no necesariamente, digamos que no hay una edad, ¿no? No hay una edad para la primera vez en este caso. Bueno, ya estamos de acuerdo. Tuvo un orgasmo, su primera vez un orgasmo lo tuvo a los 44 años, ¿no? Sí, pues sí. Sí, claro. Había mucha desinformación, pero ya no la hay. Ahorita la mujer, o sea, lo que hay que quitar son esas zapatos. ¿Se llenaba mi hijo? Pues no tenía orgasmo. El prejuicio del pecado ante el sexo y el placer. Eso es lo que yo creo que hay que erradicar. Y eso no está con internet ni en nada, está en la educación. Y si los adultos no, empezamos a cambiar, aunque los charitos cambien, no hay comunicación. Y tú sigues, te sigues sintiendo pecador, ¿no? Y se lo tienes que hacer, lo tienes que mostrar como algo natural a los hijos, porque, bueno, de ahí van a venir las generaciones posteriores y cómo lo vayan a manejar en una vida futura, ya en matrimonio, pareja o como sea, ¿no? O sea, primero nosotros necesitamos modificar esos hechos mentales, esos tabúes que tenemos atrás, prejuicios arrastrando, para que, obviamente, todo esto, nosotros tengamos una apertura, una apertura como más normal, como más clara con ellos, de más comunicación. El manejo. La adaptación. Solo el manejo, la dinámica. La comunicación. Eso es parte también de... ¿Es que es una comunicación silenciosa? Corporable. Es como un recorrido a lado. Es como un baile pero a costazos, ¿no? ¿Y qué no puedes hacerlo para abajo? Y dime una cosa, ¿cuántas fueron las primeras que te amarraron a las 9 cuentas? Oye, esto es muy interesante. No, fíjate que conocí el amor muy tarde. No, yo creo que es lo que veníamos diciendo, ¿no? A ti te tocó el amor muy temprano y después era un pelmazo. A ti te llegó muy tarde. Hasta los 20 años, ¿no? Sí, yo creo que es una serie de cosas, ¿no? Individuales de las que yo estoy hablando. Siendo doctora. Siendo médico, sí, claro. A mí me caso de ser multifactorial. Siendo médico, bueno, luego piensan o tienen la idea de que uno sabe más, uno está más experimentado, inclusive de anticoncepción, de sexualidad, etc., ¿no? Pero yo creo que tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Para que tú decides tener una primera vez. Y yo creo que tú debes de estar seguro y segura de exactamente cuándo hacerlo, ¿no? Yo creo que esto tiene mucho que ver con madurez. Yo creo que yo estaba en un punto de madurez, vaya, psicológica. Yo creo que eso es muy importante. Yo siento que de mis amigas, las que lo hicieron a tempranas edades, 15, 16, lo hicieron así, como de una manera más natural. Y yo creo que la naturalidad en el sexo sí es un factor importante también. Porque luego cuando lo están pintando... Yo me acuerdo cuando le dije a mi mamá, ¿nunca me vas a hablar de sexo, mamá? Porque ella me había hablado de reproducción. Y me dijo, pues te vas a casar con un doctor, ¿no? Porque el doctor sabe. Y yo creo que sí hay que hablar de sexo. Y que hay que hablar de sexo de una manera bonita. De una manera de entrega, de una manera de... Oye, el sexo no es feo, ¿por qué vas a hablar de un sexo feo? A mí me llama mucho la atención... A mí me llama mucho la atención que las chicas hoy en día, muchas, la mayoría yo creo, tienen relaciones... Es su primera vez, a veces nada más por la curiosidad, ¿no? O la presión. La presión social, el querer entrar a un círculo, ¿no? Porque bueno, ya las demás amigas ya lo hicieron y ella no. Y ella ya tiene 16 años. Uf, qué grande, ¿no? Exacto. O sea, y bueno, tomando en cuenta que ya también en nuestra época hay una precocidad. Ahorita ya los chicos hoy en día ya inician algunas relaciones a los 12, 11 años. Y bueno, ahí estamos hablando del factor de empezar una relación sexual, a llevar a los niñitos a prostíbulos, ¿no? Yo creo que eso es algo que... Eso ya no ha pasado. Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Pero todavía sí. Es lo que hay de otra generación, no. Ya no. Ya no hay necesidad. ¿Para qué si ya no hay necesidad? No, pero las mujeres ya también queremos empezar a vivir una sexualidad distinta. Yo creo que hay novios que te dicen, yo quiero ser el primero, ¿no? Hay novios que te exigen eso, y quiero más, y quiero más. Y una mujer no debe dejarse apresionar por ello. ¿Sabes? Gracias por ver el video. Gracias.